Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta, en que apostamos todo A ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Vaya es mi corazón Maldito corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, no vuelvas a apostar Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta, en que apostamos todos La vida es la ruleta, en que apostamos todos A ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Maldito corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, no vuelvas a apostar